¡Ah! ¡Después de 10.000 años, estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! ¡Ja, ja! ¡Al padre! ¡Necesitamos un equipo de adolescentes para la tierra! ¿Saben? Hace poco me aventé a esta serie por razones científicas y me di cuenta que, pues, ¡son un chingo! ¡Eh, pendejo! ¡Vájale a tu madre y deja dormir! Y lo mejor que pude aprender de esta serie, aparte de la nobleza, el coraje y la valentía de nuestros héroes, es que hay mujeres, y mujeres hermosas. Así que cinéfilos, como les prometí en videos pasados, el día de hoy vamos a ver el top de las Power Rangers más guapas, según yo, claro. En primer lugar, y como es de costumbre, empecemos con la MILF de las Power Rangers. Nuestro primer crush, la wannabe de todas las chicas de los noventas, todos saben de quién hablo, ni nada más, ni nada menos. Que Amy Jo Johnson, mejor conocida como Kimberly, la primera ranger rosa. Cabe mencionar que dije en MILF porque actualmente tiene 46 años y como la conocimos en los Power Rangers tenía 23. ¡Vaya! ¿Cómo pasan los años? Kimberly es la pionera de todas las Rangers buenas y una mujer hecha y derecha. Así que por eso y por su sonrisa encantadora, Kimberly merece estar en esta lista. Continuando con la lista nos brincamos varias generaciones adelante hasta encontrarnos con Melody Perkins, mejor conocida como Astronema o Carodin en los Power Rangers en el espacio. Astronema era la villana en Power Rangers en el espacio, pero después se convierte en la ranger rosa en Power Rangers la galaxia perdida. Curiosamente también la mencioné en el video de las chicas más guapas de Malcom interpretando a Patty Henderson, la niñera que antes estaba gorda y que quería con Francis y luego se puso buena. Sí, esa. Melody Perkins tiene actualmente 43 años y pues la vida la ha tratado bien. Sí. Por ser la segunda ranger rosa y por ser la niñera más sexy, pues Melody se ganó un lugar en mi corazón y en mi lista. Siguiendo con la cronología de temporadas, la galaxia perdida vaya que tenía una ranger amarilla que si no la conocían, créanme, les va a llamar bastante su atención. Hablo de Serena Vincent, mejor conocida como Maya, la ranger amarilla de la galaxia perdida. Serena tiene actualmente 38 años y aunque la conocimos a los 20 en los Power Rangers, cabe mencionar que ella es una de las pocas rangers que se ha quitado la ropa por completo. No lo digo yo, lo dice Wikipedia, aunque ya lo confirmé. ¿Recuerdan no es otra tonta película americana que salía el Capitán América como protagonista? Bueno, lo más seguro es que no. Pero si la vieron deben recordar a la chica de intercambio que siempre estaba desnuda. Pues, ella era la ranger amarilla. Ah, Power Rangers Fuerza del Tiempo. Una de mis temporadas favoritas que tuvo a Jane Scots, dos rangers rojos, a Jane Scots, un intro muy rockero y a Jane Scots. Y de hecho ella es la próxima en la lista, Erin Cahill. Bueno, fíjense que en la serie no se me hacía tan atractiva porque pues en ese tiempo tenía como 10 años y pues yo entré a la pubertad tarde o creo que ni siquiera he entrado. Pero ya después de una búsqueda exhaustiva por internet, cambié de opinión. Resulta que Erin es una chica guapísima hasta la fecha con sus 37 años de edad y aparte ha aparecido en otras series como lo son How I Met Your Mother y no sé cuál más. Pero ha aparecido en otras series. Yo creo que por toda esa belleza que se carga y por esas fotos el traje de baño, bueno señores, eso para mí es razón suficiente para entrar en esta lista. Si recuerdan Power Rangers Tormenta Ninja tal vez recordarán que fue la primera temporada de la serie en la que solo tuvo una chica en el grupo. Y créanme, eso no fue problema, ya que Sally Martino, mejor conocida como Tori, la ranger azul, es la siguiente en esta lista. Mmm, no lo sé, tal vez era su carita de niña buena, tal vez era que practicaba surf o tal vez era que fuera la única mujer del grupo lo que hizo que nos enamoráramos de ella. Pero de lo que sí estoy seguro es que más de uno la tiene en su top de rangers más guapas y es por eso que Tori entra en esta lista. No solo Tormenta Ninja tuvo una sola chica ranger, también Dino Trueno que fue una de mis temporadas favoritas por los dinosaurios. O eso solía decir hasta que vi a Emma la Hana mejor conocida como Kira. En serio cinefilos, estoy enamorado de esta mujer, en serio la maldita mirada que tiene es algo que me vuelve loco. Aparte su personaje era de la chica rockera y rebelde, cosa que me encantaba, y también tocaba guitarra, algo que en lo personal me enamora de una mujer. Emma a sus 33 años ha aparecido en algunas series no muy conocidas y a pesar de no ser muy popular que digamos, aún tiene todo el paquete completo y es sin problemas mi ranger favorita y la más guapa a mi gusto. Y por eso se queda con un puesto en esta lista. Power Rangers SPD era algo como de policías en el futuro con gatos y perros humanoides conviviendo con ellos. Sí, era algo extraño tener todos esos personajes, pero se le perdonaba todo a esta temporada gracias a Alicia Purod, mejor conocida como Sid, la Ranger Ross. Ella sería como la chica fresa del grupito, digo ya ven que siempre hay un grupito de niñas y dentro de ellas hay una niña fresa que pues es como que la más difícil de llegarle y siempre tiene muchos novios, pero solo dura como tres meses con ellos o no sé, algo así. O no sé, eso es lo primero que se me viene a la mente al verlo. Pero eso quede, la mujer está buenísima y por eso se merece un puesto en esta lista. Y bueno, a partir de esta temporada yo ya no sé nada, cine de filo, o sea, ya no la seguí viendo. Entonces yo creo que mejor hasta aquí dejamos el video. Recuerden que yo soy Jorge Moss. Qué raro. Power Rangers Operación Sobrecarga. ¿Qué clase de nombre es ese? Resulta que en la temporada Operación Sobrecarga, si ustedes la han visto, ya deben adivinar para este momento que Katelyn Murphy, mejor conocida como Verónica Rooney Robinson, la Ranger Amarilla, es la siguiente en mi lista. Y qué chica tan guapa la verdad, solo miren esa mirada. Casi no hay información ni fotos sobre ella, pero a sus 30 años sigue siendo una de las Rangers que más me han impresionado. Increíblemente, Fury Animal me ha sorprendido. Bueno, la temporada no, sino la Ranger Amarilla Anna Hutchinson, mejor conocida como Lily. Y vaya que es toda una elfa. A sus 31 años, esta hermosa mujer es una de las pocas Power Rangers que también se ha desnudado. Digo, no les voy a decir en qué película es, pero... ¿Qué es esto? La cabaña del terror. Bueno, esto se ve bueno. De nada. Oh, por Dios, es la cabaña del terror. ¿Qué esperan? ¡Vayan, vayan! Aunque no lo crean, existe otra temporada de los Power Rangers llamada RPM, o sea revoluciones por minuto. Y trate de lo que trate, que han de ser coches, las siguientes chicas hacen que valga la pena. Así es, Adelaide Kane, mejor conocida como Tenaya, creo que es una villana o algo así, pero oh por Dios, qué mujer tan más hermosa. Definitivamente no todas tienen que ser rubias para ser Rangers guapas. Y Adelaide a sus 27 años es una de las dos razones por las que vería esta serie. Y digo dos porque Rose McCliver, mejor conocida como Summer, la Ranger amarilla, es otra de esas razones. Esta chica a sus 28 años lo único que me hace pensar es, Dios, qué ojos tan bonitos, de verdad. Y cabe mencionar que ella también entra en el club de las Rangers desnudas. Y vaya que se lo agradecemos mucho. No sé si los niños realmente sigan viendo los Power Rangers porque de verdad se entretienen, o por las chicas. Pero si creían que Power Rangers Revoluciones por Minuto era un nombre original, esperen a escuchar el próximo. Power Rangers Megaforce. Sí, ya mejor póngale Power Rangers Ultra Mega Turbo XT, ¿no? Primo. De la trama, ni idea, creo que es de Aliens como siempre, pero las chicas, uff, creo que me hicieron volver a creer en el amor a primera vista. Empezando con Christina Masterson, mejor conocida como Emma, la Ranger rosa, es como la digievolución de Trini, la primera Ranger chinita amarilla de la serie. Mmm, eso creo que es racista. Pero creo que esta chica se puede volver mi nueva favorita. Ya que a sus 28 años, con esa mirada de ternura y sensualidad, hace que se me pare. El corazón. Aparte, ella también es parte del club de las Rangers desnudas, así que Jorge aproves. Y la segunda dentro de esta serie, Ciara Hanna, mejor conocida como Gia, la ranger amarilla, es otra muy buena razón para creer en el amor a primera vista. A sus 26 años, Ciara ha participado en otras series de televisión, como lo son iCarly, o iCarly y sus amigos, y iCarly Latina. Pero la verdad no importa, le perdonamos todo por esa mirada tan angelical y sus fotos en bikini, claro. Y para terminar con la lista, vamos con lo más nuevo, con lo más millennial, con lo más Hollywood. Así es, sin enfilos, la última ranger en ganarse un puesto en mi lista es Naomi Scott, mejor conocida como Kimberly, la ranger rosa, de Power Rangers la película. Saben, no tenía muchas expectativas de esta película, pero terminé muy satisfecho con el resultado final. Buena acción, buena comedia, buenos personajes, y claro, buena ranger rosa. Así es, Naomi Scott a sus 24 años es y será probablemente la ranger rosa definitiva del cine. ¿Y saben qué? Mientras tenga más escenas como esta, por mí no hay problema. Así que esas fueron las rangers más guapas, según yo, cinefilos, digo, que no haya mencionado a las demás no quiere decir que no sean guapas. La verdad son muchísimas y tardaría mucho tiempo poniendo a todas. Sin embargo, mi opinión es la de menos, digo, la que realmente importa es la suya, así que me gustaría que me comentaran cuál es su top de las rangers más guapas, según ustedes. Y también me gustaría que me dijeran qué otra serie creen que se merece una búsqueda exhaustiva de sus... Actrices más llamativas. Sí, vamos a llamarlas así. Y de momento eso sería todo por el video, cinefilos, les doy gracias por su atención, y recuerden que yo soy Jorge Monster, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.